Con su venia, Presidenta, compañeras de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros legisladores, buenas noches para todos. La intención es presentar a su consideración una reserva al artículo séptimo del decreto por el que se expide la Ley de Ingresos 2020, en donde estamos proponiendo que se incorpore que deberá haber una atención preventiva en este artículo para desastres naturales. A algunos compañeros legisladores de la fracción del Partido Revolucionario Institucional me han solicitado, Presidenta, que se incorpore otra propuesta a este mismo artículo que considero es muy importante a efecto de que los excedentes o las disposiciones que haya en los municipios y los estados, esta disponibilidad regularmente se va a la Tesorería de la Federación y esta a su vez destina los recursos para infraestructura o para apoyar las finanzas de los estados. Nosotros consideramos que tenemos que hacer un esfuerzo para crear una cultura de prevención en el tratamiento de desastres naturales y vale recordar que las manifestaciones de la naturaleza nos agreden y nos impactan en la convivencia social. En resumen, la propuesta que estamos haciendo y que yo invito al PRI también a que dé lectura si así está de acuerdo, es que se adicione en el séptimo que la disposición que haya de estos recursos también puedan ser utilizados para la atención de desastres naturales. Es cuanto, presidenta, no sé si el PRI quisiera hacer uso de la palabra. Diputado, permítame, el diputado Galindo ha solicitado el uso de la palabra para hablar en pro y ahí entonces tendrá la oportunidad de explicar su posición. Le pido a la secretaría que dé lectura a los artículos y a la propuesta.